Alexis va a demostrar cómo respirar correctamente y el ejercicio que necesita hacer. Primero ella va a respirar por la boca si no puede respirar por la nariz. Toma el aire hacia adentro un poquito y luego lo saca completamente de los pulmones y se tapa la nariz y empieza a caminar. La meta es 80 pasos, pero si no puede hacer 80 pasos, esa es la meta. Haz lo más que puedas y caminas para allá, para acá, hasta que no te puedas aguantar. Sigue caminando. Vamos a ver cuando Lexi pare. Va a seguir caminando. Y ahora se descubrió la nariz, donde está tratando va a respirar por la nariz y va a seguir caminando por unos segundos, como unos 30 segundos sigue caminando, caminando. Y después eso va a repetir. Toma el aire por la nariz y lo sacas completamente. Inhala y exhala y te tapas la nariz y sigues haciendo lo mismo. Y lo quieres hacer como unos tres o cuatro veces para repetir el ejercicio. Ok. Bueno, y eso es Perla, la gatita que nos quedamos. A ver, Perla. Hey, Perla. Muéstrales tus ojos, Perla. Here you go. Here you go. Here you go. Here you cuties. Es una gata enojada. Y ella es un... ¿Cómo se dice? ¿Qué es femenal? Es una... Embra. Embra. Embra slash... No sabemos si es hembra o bacho.